La Procuraduría General de la Nación, a través de la sección de homicidio y femicidio de la Fiscalía Metropolitana, logró luego de tres días de juicio oral ante el Tribunal de Jurado, un veredicto de culpabilidad en contra de un ciudadano por los delitos de homicidio doloso agravado y homicidio doloso agravado en grado de tentativa. Esto por los hechos ocurrido el día 13 de diciembre del 2020, en el corregimiento del Chorrillo, edificio Villa Olga, torre número 1, cuando este ciudadano, en compañía de un menor de edad, entran al edificio y realizan detonaciones en contra de un adulto, en este caso el señor Anthony Vázquez Martínez, ocasionándole la muerte e hiriendo a dos personas menores de edad. Para este hecho, la Fiscalía está solicitando la aplicación de una pena de 50 años de prisión.